Señores, esto va para largo. Escuche, infórmese de último minuto las informaciones que han salido a la luz acerca del caso Loan. Escuche lo que acaba de sacar a la luz el periodista, lo cual emitieron orden de arresto y piden ir a prisión por algunas cosas que supuestamente él tiene que ver con el caso Loan. Y escuche en el programa lo que él acaba de revelar y sacar a la luz. No sé si usted me puede entender. Hemos venido dándole seguimiento a este caso y lo que se está ocultando es la verdad, donde muchos la saben. Entonces, en medio de la audiencia, cuando lo citaron, que se extendió de 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde, que donde tuvieron al periodista, pues él habló ciertas palabras y dijo que porque no buscan a Loan en los sitios claves. Él lo trata en el narcotráfico, en las cosas que ellos saben dónde deberían de buscarlo, porque hay una red muy grande detrás de todo esto y el enfoque de la búsqueda de Loan se ha extraviado. O sea, ya el nene, la gente no lo están buscando, simplemente se están enfocando en personas. Cada vez que llega nuevo al caso, le dan prioridad para desviar la búsqueda y el enfoque de dónde se encuentra Loan. Yo quiero que usted le dé me gusta y comparta este video y escuche las nuevas informaciones que saca a la luz el periodista. Vamos a escuchar detenidamente lo que él nos dice. Escuche. Aquí, mi amigo Vera, ¿me explicas qué pasa en la causa Loan? ¿Por qué te está pidiendo que te detengan? Sí, exactamente. Buenas noches. Han pasado más de 150 días. No tienen la menor idea de dónde está Loan. Tampoco la van a tener si descartan la hipótesis trata, la hipótesis narco, si no quieren salpicar al poder. Entonces empezó una casa de perejiles que, más allá de que hayan cometido delitos menores, de ninguna manera, se justificaba su encarcelamiento. Y eso lo demuestra la resolución de la Cámara Federal, donde los diez últimos que detuvo la jueza, nueve, quedaron en libertad. El último ayer mismo. Sí, sí, el último ayer. Sí, sí, el último ayer. El psicólogo tucumano. Bueno, eso no sé. A la gente que fue ahí, los terminaron deteniendo a todos y no los soltaban. Exactamente. Los terminaron deteniendo, además con la grabación. La Cámara los soltó a todos. Que ninguno estuvo el día que desapareció Loan. Claro, 20 días después. Y además que había cuestiones que no tendría que haber hecho nunca. La gente ha llegado o no a la Fundación Dupuy, sino el juzgado de menores y la defensoría de menores. Hay que decir también, perdón, Gustavo, que esa gente que fue detenida, en realidad también, era contactada de alguna manera por la propia familia. La propia familia, estar indefensos esos chicos. ¿Y qué te parece? Esta gente llega a tratar de dar un apoyo. Después se empieza a desvirtuar la cuestión y terminan siendo posiblemente chivos expiatorios para ir corriendo la causa y enfocarla para otro lado. Esto es por lo menos lo que analizamos. Bien, a partir de que nosotros hicimos varias presentaciones dentro del expediente. Las primeras dos denunciando el escándalo que era la no búsqueda, mejor dicho, en los primeros días. La no aplicación inmediata de alerta a Sofía, el sistema de búsqueda de personas, etc. Además, vos promovías bastante el paso a la justicia federal porque confiabas en la jueza. De hecho, Protex interviene hoy en la justicia federal por la denuncia que hizo la Alameda. O sea, y eso está escrito en el expediente. Pero explícame por qué te pidieron detener. Bueno, porque la cuestión es que, a ver, van de a uno. Primero fueron por estos muchachos, ¿no? Que quedaron presos. Después la Cámara de Oliveira. Ahora están llamando y virtualmente, aprestando a los periodistas. No, no, antes a los abogados. Pidieron seis veces la detención de la abogada Chirivín, que defiende a Laudelina. Qué casualidad, justo cuando se iba a coger como arrepentida, iba a contar algunas cosas que podían... ¿Cómo piden la detención de los abogados? Sí, la detención de los abogados. ¿Cómo? ¿Cómo? La está pidiendo al doctor Gallego y Méndez. Es como una... Gallego y Méndez. Una mecánica que está... Además, ustedes le pueden preguntar al doctor Pierri, que lo corrieron como un perro, los mismos caburlando. ¿Se fueron? Sí, sí, los corrieron, no que se fueron. No se fueron, los corrieron. ¿Quiénes los corrieron? Todo el entramado que hay ahí, donde ponen gente en su lugar, que representa al gobierno. ¿Sí? A mí ya me inició una querella a Valdés, la querella la perdió respecto a la localía, se está disputando la Corte Suprema, yo le hice una denuncia por especulado, porque en esa querella puso un abogado, digamos, que le pagaba el propio Estado. Bueno, bien, hasta ahí ningún problema. A mí me citan a testimonial, voy el día miércoles 30, y resulta que la testimonial, que empezó a las 9 de la mañana, y donde yo me fui de la División de Trata de la Federal, a las 11 y media de la noche, la testimonial se extendió hasta las 5 de la tarde, con todos los titulares, en cuanto a los abogados, resultó que era una testimonial trampa. Era una testimonial, en realidad, para ir a la pesca, de una indagatoria que justifica un circo para tapar la impotencia de que no encuentran a Loan, ni tienen la menor idea de dónde está, y además no lo quieren buscar por los carriles más obvios. Trata narcotráfico y poder, elementalmente. Bueno, entonces... Por eso siguen dando vueltas en las lagunas. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo empieza la indagatoria? La indagatoria empieza... ¿Usted organizó una marcha para destituir al gobernador Valdés? Esto me pregunta la querella, y yo le digo, ¿qué tiene que ver esto con el objeto procesal? Bueno, y la doctora José Penso me dice, ¿tiene que responder las preguntas? ¿Tiene obligación de decir verdad? No, yo no organizé ninguna marcha. ¿Participó en alguna marcha? Sí. ¿Usted participó en una marcha donde los familiares de Loan no estaban? Sí, ¿por qué? ¿No puedo? No se puede, nos tienen que pedir... Tenemos que pedir autorización para pedir que se esclarezca, digamos, la desapresión forzada a un niño. ¿Usted usó un megáfono en la marcha? Ahora, ¿usted se reunió a las 3 de la mañana con Burlando y con Otavis? No, a las 3 de la mañana duermo, su señoría. Pero igual, insisto, ¿qué tiene que ver esto con la causa? Después me preguntan, ¿la abogada que a usted lo patrocinan en especulado, usted qué vínculo tiene? Es una abogada que me patrocinan en la causa. Pero usted no sabe de qué partido es y ¿por qué le tengo que responder eso? Y me dice, no, no, usted tiene obligación de responder. Es del Partido Comunista, fue diputada en Corriente, una referente de Derechos Humanos. Y en una causa, una de las tantas ampliaciones que usted hizo, ¿cuál es su fuente? Un periodista. Me tiene que decir el nombre. ¿Y por qué le voy a decir el nombre? Y me dice, no, pero me tiene que decir porque tiene obligación de decir verdad. ¿Es peronista, te preguntaron? Sí, sí, no, la propia jueza dijo, seguro que es el de TN O, ya haría el Pereira. ¿Me puede decir de qué partido es? Y si usted sabe quién es, ¿por qué no lo dice usted? ¿La jueza? Sí, sí. ¿La jueza? Te lo juro, te lo juro por lo que más quieras. Eso es un apriete. O sea, un apriete mal. Después me pasaron un montón de videos. Bueno, cuando hablaba de narcos, me decían, usted se está desviando el tema. Perdóneme, Plata. Ahora, cuando se hablaba de abogado, ella no se desviaba el tema. Paz y Pellegrini y Valdés. Y la responsabilidad que tienen, me decían, usted está desviando el tema. En un momento, cuando llevan cinco horas... Está bien, pero eso quiere decir que la jueza se vendió al gobernador de Corrientes. Yo digo que la jueza, por lo menos, hizo el siga-siga que ustedes dijeron recién. En el caso GESEL, siga-siga. Sí, pues yo decía, doctora, estas preguntas no tienen que ver con el objeto procesal. Aparte, me está llamando... Pero te recuerdo, perdón, vos, el primer programa que viniste acá, dijiste que la jueza era una jueza a prueba. Pero, por supuesto, porque habíamos tenido causas anteriores. No de este volumen, no de esta magnitud de trata laboral, por ejemplo, la cual había actuado bien, digamos... De hecho, la jueza participó también de algunas investigaciones por trata de personas. Incluso narcotráfico. Hicieron detenciones, narcotráfico. Exacto. Y hay que decir que la pista narco surge a partir de un atestigo de identidad reservada que va frente a la justicia a contarlo. A partir de que llevamos el atestigo de identidad reservada y se empezó a vincular a la banda del cabeza Javier López, del luarteniente narco que tiene la zona, que es Juan Maidana que tiene prisión domiciliaria. Y además de todo el encubrimiento sistemático del Estado... Pasaste a ser sospechoso y pidiendo detención. No, no solamente eso. Soy el jefe de la asociación ilícita de los que salieron ahora. Y es más, la cabeza visible que pide esto es un lunático que es asesor de Valdés, primo del secretario privado de Valdés, pero detrás de él, no, detrás de él, lo que están pidiendo la detención es el doctor Gallego y es el doctor Vallejo que pusieron en lugar de Pierri. ¿Qué lo puso quién? El gobernador Valdés. No vamos a hablar con los payasos, los del gobernador Valdés en este momento los saludo, que están todos tomando nota, a mí no me van a callar, como callaron a periodistas, como callaron a abogados, como callaron a testigos, a mí no me van a callar y hay que investigar la trama narco que hay el 9 de julio, la trama narco que es en corriente, porque el gobernador Valdés dijo que el caso estaba resuelto, inventando un accidente, apretando a la delía en la Udelina, él mismo le dijo a Carrió, a alguien había que quebrar, ¿por qué a la Udelina no la dejan declarar? Pidieron 6 veces la detención de Chiribín, yo nunca lo vi en mi vida, nunca vi en mi vida periodistas que hicieron investigaciones, pero tremendas, vos sabés que yo trabajo mucho con periodistas, que tienen miedo, miedo. Te esperamos el domingo que viene si no estás preso. Espero estar libre. Si no estás preso te esperamos acá. Claro, y saludos a los chicos. Si no te vamos a mandar la vianda ya. ¿Qué tienen los argentinos en la cabeza? Señores, este caso se ha desviado muchísimo. Usted me preguntará por qué. En lo que nosotros podemos analizar, hace mucho tiempo que le venían dando seguimiento a una de las personas clave, lo cual ahora mismo se ha soltado y ya no se está hablando de ella, que es la Udelina. ¿Qué ha pasado con la Udelina? ¿Por qué no han seguido dándole seguimiento y no le han sacado la verdadera información? Lo cual ella dijo que iba a declarar y nunca habló con la verdad. Simplemente mantuvo a las personas mareadas, a los mismos jueces, a los mismos abogados. Y cada vez que iba a declarar siempre se hacía la que estaba mala, la que no podía con esta carga. Y este caso se ha muerto solamente historia, cuento y mareo. Cuidamosle a Dios de que el niño aparezca, de que las informaciones que nosotros estamos exigiendo salgan a la luz, ya que hay una trata, hay un pago, hay algo por el medio, lo cual está ocultando la verdad de todo esto. Yo quiero que a ustedes le den me gusta y comparte este video. Vamos a estar atentos a las informaciones que van a salir en las últimas horas. Así que denle me gusta y comparte con alguien más. Gracias.